Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy vamos a ver el problema número 2748, si señores 2748 de nuestro canal que lo pueden encontrar en la lista como arte ajedrez bien, estamos a ver en que año nos estamos moviendo es el año 1987, el Chess World Switch, si, y las piezas blancas las conducía nada menos que el imbatible Garry Kasparov verdad, muy conocido en el ambiente ajedrecístico y Lujovic, el jugador este de nacionalismo en su momento Yugolavo, un poquito más adelante sería Serbia, verdad, Servio así que bueno, este jugador de ya casi 72 años, 73, conducía las piezas negras, si, contemporáneos también de Carpó para que tengan más datos bueno, la posición está muy superior para el Garry y hace un remate brillante que lo puse esta mañana en Instagram, en el Twitter, si, en Instagram me pueden encontrar como Now64ajedrez en el Twitter como Now64ajedrez, como les decía, me pueden buscar en la página por supuesto de Chess.com como Now64ajedrez o ir a la página mía, verdad, de Now64.com donde van a encontrar un montón de material de ajedrez con muchos videos, inclusive de aperturas que yo sé que a muchos les gusta bueno, aquí el Garry encuentra una brillantez, aquellos que quieran sacarla pueden poner pausa si, acuérdense, juegan las blancas, ponen pausa y vamos a ver la solución bueno, la solución es realmente brillante por parte del Garry fíjense, les decía, fíjense la posición donde está el Rey, no, la casilla H8 está totalmente encerrado cubierto por el caballo que está en la casilla G5 y hay una imagen de mate con caballo G6, verdad ahí el caballo G6 dando un mate tipo del acoso o del encierro, verdad, o del rey del ahogado como le dice, o del cajón, como le dice un alumno mío que le manda un abrazo grandote a Rodrigo bueno, en esta posición, el Garry que hizo puso su dama en la casilla G6 muy bandido, sabe que esa dama es intocable porque en caso de peón por dama viene caballo por G6 con la figura del mate que les comentaba hace un ratito entonces, la pregunta es, bueno, pero que está amenazando pues nada, comerse el peón de H5 seguido del mate en 2 porque tapa de alfil, pero son los alfiles totalmente inútiles, verdad ante eso, el maestro Yuvolavo, verdad el gran Lujujovic, sí, muy difícil de pronunciar este nombre de este jugador no tiene más remedio que hacer otra jugada realiza el movimiento alfil E5, pero es totalmente inútil porque al mover el alfil, darle el aire al rey, ¿no? porque en caso de dama por H5 viene el rey G7 decide, obviamente, dejar la casilla H6 libre con lo cual Garry da mate en el siguiente movimiento, ¿no? después de alfil H7, dama por H7 mate bueno, espero que hayan podido encontrar la solución espero que les haya gustado el videíto no se olviden de darle suscripción al canal, verdad, de YouTube compartanlo con sus amigos en las redes sociales y nos estamos viendo mañana les mando un abrazo grandote, cuídense mucho chau chau